Debole de la nada por el oro like a monstruo Aunque la plata se quema en los bolsos No paro con ratas, robadores de bolso El barrio vive en mí, todavía represento El barro medio skill, yo, barba de argumentos Tocan los tarrojil con todos tus lamentos Que yo vivo for real, big deal, nada de cuen Trompié esquemas con un secador de vidrios Volví emblemas, yo, todos mis delirios Resolví problemas hablando con un medium Solten temas y un par de videos Acto tranquilo, con envidia no lidio Yo vacino niño, momentito en lío Básico, básico, básico Oh, classic shit, yeah Can you hear me? Fuck wannabes, yeah Can you feel me? It's really boombox in my mind It stays strong and don't cry Yeah It stays strong and don't cry Yeah It stays strong and don't cry Stay strong and don't cry Yeah No hay que llorar la carta, perro Go the hell Look at the door, insan Go the damn Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck